Hablamos ahora del tema de capturas de migrantes en Estados Unidos. El pasado fin de semana esto provocó la alarma de varias organizaciones de con nacionales radicados en aquel país. Sin embargo, acá en Guatemala, Conamigua asegura que no se trata de redadas, por lo que no deben de tener temor aquellos que no tienen vigentes órdenes de expulsión de Estados Unidos. Según el Consejo Nacional de Atención al Migrante de Guatemala, Conamigua, los operativos que se realizan en Estados Unidos y que han dejado a unos 20 guatemaltecos no son redadas, sino un proceso en cumplimiento de una orden de juez de migración. Los casos en que se determinó la expulsión de la persona del país del norte es por haber ingresado después del 2014 o por haber cometido algún delito. Unas 300 unidades familiares, es decir, entre 500 y 600 personas, podrían ser las afectadas. Conamigua dice que los guatemaltecos que no están ilegales a partir del 2014 o que no cometieron delito o faltas, pueden estar tranquilos. Bien pueden esperar la visita de migración si es una persona con récord criminal, si es una amenaza para la seguridad pública, si tiene antecedentes de tener delitos como robo, explotación sexual y estos delitos con más de 90 días de penalización o con reiteradas violaciones a la ley de migración. Estas son las prioridades de migración. Podríamos decir que las dos prioridades son dos grupos, unidades familiares con salida del país y los otros con récord criminal. Sin embargo, hay testimonios de familias guatemaltecas que aseguran que la policía de Estados Unidos está llegando con engaños a atraparlos y ejerciendo violencia moderada. Se prevé que para las próximas horas entren cerca de tres vuelos con 135 personas aproximadamente cada uno.